...diferenciales para ayudar al neurocirujano a planificar la vía de abordaje y sobre todo en el seguimiento de los tumores cerebrales. Es decir, que por un lado tenemos las secuencias convencionales que nos van a ayudar a localizar la masa, a caracterizarla, a hablar de su localización o las características de señal y después vamos a ir viendo cada una de estas técnicas y cuál es el aporte que cada una hace, comenzando, por ejemplo, por el planeamiento quirúrgico, el prequirúrgico. Es decir, cuándo yo o para qué, en nuestro centro lo hacemos en forma sistemática, la difusión, estuvimos viendo hoy que era la difusión, ese movimiento aleatorio de las moléculas de agua y en las patologías tumorales y particularmente en las lesiones sólidas, donde tenemos un aumento importante de la celularidad, la difusión del agua en ese espacio intersticial se va a ver comprometida. Es decir, está lo que nosotros denominamos una verdadera restricción en la difusión del agua, lo cual se traduce con un ADC o un coeficiente de difusión aparente disminuido. Ese elemento realmente es semiológico y patognomónico en ciertas lesiones tumorales, como el caso de los línfomas y el caso de los médulos blastomas. Pero no siempre es así. Acá tenemos una extensa masa en el lóbulo frontal con signos de hernia subfalsiforme, este es su aspecto hiperintenso en FLIR, tiene un realce bastante inopogéneo y en la difusión tiene un ADC aumentado. Es decir, que la mayoría o los tumores de alto grado, por lo general tienen un ADC aumentado. Esto terminó siendo un glioblastoma. Se pretendió en un comienzo, cuando empezamos a usar la difusión, que fuera realmente útil para tratar de decir frente a qué grado de tumor glial estábamos. Pero hoy sabemos que no le podemos pedir eso a la difusión, es decir, no establece realmente el grado de lesión. Este es otro caso, donde lo que tenemos en el ejemplo, aquí es un tumor infiltrativo que compromete en particular el cuerpo calloso, tiene poco realce con el grado liño y este es su aspecto en la difusión. En la secuencia B1000 tiene una restricción importante y un ADC disminuido. Mientras que en el tumor que tenemos abajo, que no está en línea media, tiene un compromiso más localizado sobre el hemisferio cerebeloso izquierdo, también tiene un ADC disminuido. En el primer caso era un linfoma y en el segundo un meduloblastoma. Es decir, el ADC disminuido es una especie de medición indirecta de cuál va a ser el grado de celularidad de ese tumor. Otro aporte de la difusión es cuando nos encontramos con un tumor o una lesión que parece o que tiene un centro necrótico. Estamos frente a una lesión quística necrótica y queremos saber si es una metástasis necrosada o si es un absceso. En esto sí es útil y el valor de la difusión es absoluto. Acá tenemos siempre con algunas limitaciones, ¿verdad? Hay metástasis que pueden tener componente hemorrágico y entonces ahí el ADC no va a ser tan fiel y hay abscesos muy pequeñitos donde por ahí analizar ese ADC también es un problema. Pero por lo general esto es lo que ocurre. Y acá tenemos dos ejemplos. En este axial T1 con gado vemos una lesión con un centro necrótico, un refuerzo anular, con un borde interno bien respetado. Esta es más irregular. Hay edema por supuesto en ambas como se muestra en el FLIR. Este es el aspecto de estas lesiones en el FLIR. En la difusión, la primera que estamos viendo, vemos que tiene una facilitación en la difusión y un aumento en este ADC. Por lo tanto, podemos decir que estamos frente a una necrosis o a un tumor necrosado. Y la que teníamos abajo tiene una restricción en la difusión con un ADC disminuido. Sin lugar a dudas, estábamos en presencia de un absceso que si a lo mejor nos dejábamos llevar por el aspecto inicial de la lesión en ese axial con gado, no hubiéramos dicho quizás que esta lesión era un absceso. O sea que ese es un aporte fundamental de la difusión. O por ejemplo, este otro paciente que también tenía 41 años de edad y viene simplemente a la consulta por cefalea. Y en este T1 con gado niño vemos esta lesión temporal derecha con centro necrótico, refuerzo irregular, en anillo, edema, un extenso edema fuera de la lesión. Y este es el comportamiento, facilitación en la difusión con ADC aumentado, es decir, es un tumor necrosado. Este caso lo vamos a ir viendo cuando sigamos analizando las otras técnicas de difusión. O sea que eso sería el aporte de la difusión al diagnóstico diferencial o al diagnóstico pretirúrgico frente a una masa. ¿Y qué pasa con respecto a la perfusión? La perfusión lo que va a medir o lo que nos va a informar es de la neoangiogénesis. Ustedes saben que cuanto mayor el grado de agresividad tumoral va a haber mayor proliferación capilar, por ende mayor neoangiogénesis. Y la perfusión lo que va a mostrar entonces es una elevación del volumen sanguíneo cerebral. Siempre esta información debe ser interpretada en forma prudente, obligatoriamente comparar con la zona contralateral, tener en cuenta si hay tratamientos anteriores y muchas veces el tipo histológico del tumor. Aquí sí, así como al principio cuando se empezó a desarrollar y conocer los alcances de la difusión, tratábamos de establecer grados y sabemos que la difusión no es la técnica para establecer grados histológicos, se pretendió lo mismo con la perfusión. Y si ustedes revisan en la biografía, hay muchos trabajos que tratan de establecer un límite de corte cuando nosotros analizamos el volumen sanguíneo cerebral entre el área tumoral y el área sana. Si hacemos esa diferencia, tenemos un límite de corte para uno en 1.5, para este primer trabajo que fue uno de los pioneros en 1.75. Y entonces se dice, si yo tengo ese volumen sanguíneo cerebral en un valor por debajo de 1.75, es probable, probable que esté frente a una lesión de bajo grado. Si es por encima de 1.75, puedo estar en una lesión de alto grado. Pero una vez más hay excepciones a la regla. El oligodendroglioma, que quizás se comporta histológicamente como un tumor no tan de alto grado, tiene un marcado aumento del volumen sanguíneo cerebral. Y eso es por la neoangiogénesis que caracteriza a este tumor. Mientras que el linfoma, y el linfoma es muy agresivo, con un alto grado de agresividad, el volumen sanguíneo cerebral también está disminuido. ¿Por qué está disminuido entonces? Porque lo que refleja ese volumen sanguíneo cerebral es la proliferación capilar, medición indirecta de esa neoangiogénesis que justamente no es la característica del linfoma. Y quizás siempre buscamos también establecer diagnósticos diferenciales entre tumor primario y metáforo. Veamos algunos ejemplos. En este tumor que tenemos acá, reconocemos dos componentes en el FLER. Uno que se hizo intenso, que quizás es la parte más sólida de la lesión, y el otro gran componente con un aspecto pseudonecrótico, esta es la localización y el comportamiento de la lesión con el gadolinio. Y si nosotros miramos, la parte pseudonecrótica va a estar en hipoperfusión, y la parte más carnosa sólida de la lesión tiene un aumento del volumen sanguíneo cerebral que cuando colocamos los ROID y medimos y lo comparamos con la zona contralateral, la diferencia es por encima de esos valores que estuvimos hablando, y entonces por ahí podemos inferir que estamos frente a un tumor de alto grado. En cambio, para esta otra lesión, tenemos que realmente no existe ni realce en la serie posgadolinio, no hay realmente signos de neoangiogénesis porque el volumen sanguíneo cerebral está disminuido, y podemos decir que quizás este tumor sea un tumor de bajo grado. En esta otra lesión, que tenía un gran comportamiento y realce luego de la administración en lo que no sabe gadolinio en este T1 axial, vemos que por lo general la lesión se muestra con disminución del volumen sanguíneo y en ese caso en particular la metástasis puede ser el diagnóstico diferencial. Es decir, en los tumores donde existe agresividad tumoral ligada por ese aumento de la proliferación capilar, vamos a tener un aumento significativo del volumen. ¿Se acuerdan de ese primer paciente que vimos en la difusión para hacer el diagnóstico si estábamos frente a un tumor necrótico? El paciente de 41 años con cefalea. Estas son las imágenes de las secuencias con gadolinio y el FLIR y en esta perfusión había el área que tomamos dentro del área que nos parecía se analiza todo lo que realza y veíamos que existe realmente valores muy diferentes. Es decir, de este lado el volumen sanguíneo arrojó valores de 1.300 contra 340 del lado sano. O sea que ese nivel de corte o cut-off que habíamos establecido está muy por encima de 1.75 lo cual es un índice probable de tumor glial de alto grado. El paciente fue operado y realmente era un mioblastoma. Otra técnica, otra herramienta que puede ser útil para el diagnóstico de las neoplasias sería la espectroscopía. Todos sabemos que analizamos esos metabolitos, las técnicas que usamos, monovoxel, multivoxel. La monovoxel nos va a dar simplemente un solo espectro único de un volumen de un tejido y multivoxel evalúa un gran volumen. Los metabolitos normales, por si no lo recuerdan, teníamos un marcador de membrana. Todos ellos tienen la particularidad de resonar siempre en esa frecuencia que la vamos a buscar siempre en el punto dos partes por millón para el marcador neuronal N-acetilaspartato. La creatina, que es el marcador energético. La colina, que es el marcador de membrana. El mío inoxitol, que es el marcador glial. Y lo que no está en un espectro normal y va a estar cuando haya necrosis celular, son los lípidos o cuando entremos en una acidosis metabólica, en un metabolismo anaerobio, la presencia del lactato. Vamos a ver cuándo la voy a usar o qué pretendo yo de esta técnica. Primero, si estoy frente a una lesión tumoral. Segundo, que le sirva de guía al neurocirujano en un proceso grande, expansivo, difícil abordaje. El neurocirujano necesita realizar una biopsia. El tumor tiene áreas necróticas, áreas con sangre y demás. Es útil para caracterizar y decirle cuál sería el mejor sitio para realizar o la mejor parte del tumor para realizar la biopsia porque va a ser la más representativa. Una vez más, nos ayuda porque con los valores que vamos a tener entre los índices colina, NA, podemos predecir o presumir el grado de malignidad tumoral. Y una vez más, también vamos a tratar de que nos ayude al diagnóstico diferencial. Bueno, esto era el espectro normal que analizamos hoy. En los espectros tumorales vamos a tener aumento de la colina y descenso del NA. En los oligodendrogliomas puede haber aumento de glutamina y glutamato. Y cuanto mayor sea el grado de agresividad tumoral, vamos a ver aparecer otros metabolitos como lípidos y lactato. Esto era una lesión tumoral de bajo grado. La relación con lina NA estaba apenas por encima de 1. Y este otro paciente que tenía un tumor infiltrativo aquí en el pleno del cuerpo calloso, sustancia blanca, con pequeñas áreas de realce, si hacemos un análisis de este tumor, vemos que los valores de colina NA están muy por encima de 2. y una vez más trató de establecer cuál sería ese nivel de corte que podemos hacer para decir por debajo de 2 quizás tumor de bajo grado, por encima de 2 tumores gliales de alto grado. Y la utilidad de la espectroscopía en las metástasis que es lo que no vamos a entrar, pero simplemente para decir que en los tumores gliales el área peritumoral siempre tiene alteración de la colina y en las metástasis el área peritumoral no tiene por qué tener elevación de la colina sino que los espectros son normales. Este es otro paciente donde estábamos analizando con una espectroscopía multivoxel este tumor. Importante elevación de los picos de lípido y lactato. colina alta disminución del NA y en la zona peritumoral de este tumor con este perdón acá está el espectro colocado vemos que sigue habiendo importante elevación del pico de colina o sea que el área peritumoral está alterada con aumento de colina es un índice de que estamos frente a un tumor primario. La otra herramienta es el tensor de difusión ustedes saben que a través de los datos que se obtienen por el tensor de difusión que se utilizó gracias a esa anisotropía que caracteriza la sustancia blanca si hacemos reconstrucción 3D de esos tractos neurales vamos a obtener una tractografía es útil en el momento de planear la cirugía sobre todo y en particular en aquellos tumores que asientan en áreas funcionales o cerca de estas áreas funcionales en las imágenes lo que vamos a evaluar es si la masa desvía estos aces si los infiltra si los destruye este tumor la tractografía realizada muestra cómo provoca el desplazamiento de estas fibras en verde que son fibras de asociación en sentido anteroposterior y cómo interrumpe a estas fibras corticoespinales que descienden que están en azul o sea todo esto es muy válido para planear para el tratamiento quirúrgico en estos pacientes otra herramienta es el BOL es una técnica funcional es decir le vamos a pedir al paciente que realice alguna de las siguientes tareas le vamos a indicar cuáles son los paradigmas que nos interesa evaluar en este paciente de acuerdo al tumor que tengamos que saber evaluar pre quirúrgicamente y cuando el paciente realiza ese determinado acto se va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral en esa área cortical que representa la función que estamos explorando con aumento de concentración de oxi hemoglobina ese aumento de concentración de la oxigenación va a producir un aumento de señal y es lo que vamos a ver en la secuencia GOL en esta paciente por ejemplo para explorar y operar este tumor le hicimos un área de activación cortical para determinar dónde se encontraban de todas maneras el área explorar la actividad cortical es una de las más fáciles de hacer de implementar y realmente el resultado es óptimo en el caso del lenguaje como se exploró en este paciente con este tumor que impresionaba un tumor disembrioplástico en un niño de 8 años con convulsiones refractarias por suerte era una displasia cortical pero fue a la cirugía igual como tratamiento de su epilepsia rebelde a todo tratamiento médico el área de exploración del lenguaje lo único que va a veces es difícil reconocer pero va a servir para ver cuál es la dominancia cuál es la lateralidad del lenguaje y es una técnica altamente sensible así como evaluamos con todas estas nuevas técnicas la evaluación pre quirúrgica del tratamiento estas técnicas también tienen un aporte importante en el seguimiento de los pacientes la mayoría de los centros dicen que debemos contar con una resonancia de control que sea temprana temprana quiere decir si se puede en las primeras 24 horas y si no en las primeras 48 horas ¿por qué? porque va a haber muchos cambios producidos por la cirugía que si los conocemos de antemano luego nos van a ayudar a saber cómo evolucionó ese tumor y con qué nos encontramos ¿qué pretendemos que nos ayuden estas técnicas? a detectar si hay remanente o residiva tumoral o a ver cómo evoluciona o cómo progresa un tumor y se hace más anaplástico a través del aumento de los picos de colina y en la espectroscopía o el volumen sanguíneo cerebral en la perfusión y por último vamos a ver algunos ejemplos este era un paciente de 47 años operado de un glioma en la cual se le hace un control precoz es el T1 con gado realmente es muy difícil establecer acá con gado cuál es el área remanente si es que existe y el volumen sanguíneo cerebral mostró esta área se interpretó como que había realmente un residuo tumoral y eso fue el motivo de que el paciente se ha reoperado y se confirma muchas veces esta interpretación de estas imágenes suelen ser difíciles por lo cual necesitamos a veces biopsias o confirmación el seguimiento de los tumores y la gran importancia o lo que le pedimos a estas técnicas es que nos ayuden a diferenciar entre residiva y radionecrosis este paciente operado aquí de este tumor con un diagnóstico de glioblastoma sometido a quimio y a radioterapia esta es la RMI de control realmente hay poco realce en la serie post gado limio y la pregunta es entonces residiva radionecrosis fíjense ustedes en esta perfusión con un volumen sanguíneo cerebral alto en la zona del tumor con una colina también alta por encima de 2.2 o sea estos elementos la perfusión con su aumento del volumen sanguíneo cerebral y el aumento de colina por encima de 2 podemos decirle al neurocirujano que muy probablemente estamos en presencia de una residiva del tumor este otro caso era un paciente que también era un control de un glioma operado y además con radioterapia y teníamos esta imagen T1 con realce irregular pero en el volumen sanguíneo cerebral se veía que había simplemente disminución franca del tipo es decir había hipopercusión y se interpretó como radionecrosis a veces para corroborar esto es necesario realizar dióxido y la radionecrosis todos sabemos que puede aparecer meses o años post tratamiento ese daño endotelial lleva a cambios sistémicos y que en la espectroscopía aparecen los lípidos y los lactatos y descienden los metabolitos restantes y en la perfusión disminuye el volumen sanguíneo cerebral y existe otros términos que últimamente hemos leído y los neuroncólogos están muy preocupados con ello que es el desaudoprogresión y luego veremos el desaudorepuesto cuando un paciente en forma concomitante o ha recibido una terapia combinada de quimio y radioterapia se dice que aparece precozmente entre 6 a 12 semanas una realce en la serie post gadolinio en los controles que nosotros hacemos que puede ser histológicamente similar a la radioterapia que representa una respuesta inflamatoria con incremento de la permeabilidad capilar y siempre pretendemos que estas nuevas técnicas nos ayuden a decir estamos frente a una progresión tumoral verdadera o se trata de una pseudo progresión es muy difícil ningún método actual hace realmente la diferencia acá tenemos un ejemplo del paciente todas son secuencias T1 con gadolinio esto es post cirugía acá el paciente va a ser sometido a radioterapia y a quimioterapia este es el control al mes sigue habiendo realce fíjense el comportamiento en T2 de este edema y aquí entonces cuenta la persistencia a 3 meses de la cirugía y a 2 meses del tratamiento se ve esto se sigue pensando en en hacer una biopsia para caracterizar mejor qué es lo que está pasando y a distancia cómo disminuye esa área de realce y cómo también mejora el aspecto del tumor en el T2 el otro término que preocupa a los neurozoncólogos es el de pseudo respuesta ustedes saben que hay varios trial que en su fase 2 han usado drogas anti angiogénicas esas drogas lo que hacen es lograr una pseudo normalización de la barrera metoencefálica que en imágenes se traduce por una disminución de la captación del gadolinio pero estos pacientes concomitantemente pueden tener una disminución del edema vasogénico requerir menos dosis de corticoides mejorar sutilmente su calidad de vida pero no muestra mejora en la sobrevida esto es tomado de la literatura un paciente con el comportamiento del tumor con las secuencias con contraste en T1 y luego tres meses y medio después del anti angiogénico junto con las otras drogas pero ustedes pueden ver que en el FLIR realmente a tres meses después hay una extensión del tumor o sea que dentro de lo que se plantea ahora así como nos preocupaba mucho recibir radionecrosis y realmente es un tema el otro gran tema nuestro es pseudo progresión progresión tumoral verdadera pseudo respuesta es decir cuál es el lugar que ocupan cada una de estas técnicas en esto seguramente vamos a tener que en el futuro en la mayoría de los trials estas técnicas están incorporadas y en la exploración nuestra diaria de los tumores de cada día también debemos recurrir a estas técnicas y debería haber un protocolo de tumores a nivel nacional para que podamos hacer un seguimiento estricto y podamos sacar nuestras propias conclusiones las conclusiones sin duda la resonancia tiene un papel vital en el diagnóstico de los tumores como decíamos las nuevas técnicas hasta